Y ese aplauso, principalmente yo creo, no creo, estoy seguro, es para el esfuerzo de los alumnos y la dedicación de todos sus demás maestros, lo que acabamos de ver y observar y escuchar hace unos momentos creo que me llena a mí de mucho orgullo estar en una escuela así, un aplauso muy fuerte a Salvador Merchan, que es la cabeza, las ideas y el impulso de todos, como músicos, como alumnos y como maestros que se centramos y no hay mejor persona en ese puesto que escuchando, en serio, muchas gracias Les quiero platicar un poquitín, lo que van a escuchar ahorita es un número a cargo de Luis que está en segundo semestre, ya lo escucharon cubriendo el rol tradicional de todo bajista que hoy en día sigue siendo y seguirá por toda la vida siendo el rol principal que es el de generar una base lo suficientemente sólida como para que los demás instrumentistas disfruten pero hay un rol que en Estados Unidos desde los noventas está teniendo ya un boom y en México todavía no lo es, que es el rol del bajista solista con un nivel técnico como para ser un solista igual que un pianista, igual que un guitarrista o que un violinista o un trompetista ese rol es a la par del rol tradicional es lo que yo he querido impulsar a mis alumnos porque tengo la convicción de que es momento de que México y Latinoamérica en general entren a ese boom que en Estados Unidos tiene más de 20 años ya entonces por eso es que decidí mostrarles un poquito del nivel técnico que están logrando los alumnos para ser los bajistas que cubran las dos partes de la moneda el bajista que es una base increíble para un pianista o para un guitarrista y también el bajista que en el momento que le toque millar aunque sean cuatro compases lo haga muy dignamente entonces los dejo con uno de los mejores alumnos que es Luis, el segundo semestre Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos Bueno, ya les comentaba, vamos a escuchar el plenudio del sol mayor Ah, sí, tiene razón, aquí está Dicen de Joan Sebastián, no, no es cierto De Joan Sebastián, va Aplausos pues para ellos Aplausos 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 Aplausos